¡Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo directo de Super Smash Bros. Ultimate! Ahora sí que va a salir un poco mejor porque antes decía un nuevo video y después decía directo. Ahora va a salir un poquito mejor. Y bueno, vamos a hacer un poco de Smash por vida, ¿verdad papá? ¿Ya? ¡Por tres videos! ¡Ya papá! ¡Cuál no te eliges! ¡Cuál no te eliges! Todos no se mueven. ¿Todos no se mueven? Sí, porque puse que ninguno se mueva. Así puedes elegir el que más te guste, el fondo que más te guste. Los tres primeros de arriba, papá, son el de hacer así que no elijas eso. ¿Quién es? ¿El de Sonic? ¿El de Sonic? Sí. ¿Papá, soy el segundo jugador? Algunas veces pasa algo extraño que soy el segundo jugador, pero eso no importa. Lo que importa es que juguemos, ¿verdad papá? ¿Es? No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No... ¡Qué linda! Yo voy a hacer Yoshi porque Tiene un impulso, pero no era el Wii Yo ya me elegí Mi personaje, papá Metanai Metanai ¿Cuál color? Punto Excel Sí, metanai.exe vas a hacer, papá Didi Congo A ver, que te tengo Se puede desaparecer ¡No! ¡Se cayó también, papá! Papá, si te quedas al vacío dos veces más Te mueres Papá, no te la juegas mucho Nada más lucha en la plataforma Deja que se caiga solo Porque en cualquier momento Se puede caer Pero no te pongamos en la orilla ¡Bien! ¡Y lo tiras! ¡Toma, papá! ¡Los dos! ¡Toma! ¡Mira, papá, lo maté! Este combate fue entretenido ¿Verdad, papá? Claro Fue corto Porque obviamente Con vida Pero bueno, igual Es un entretenido ¿Verdad, papá? Sí Esto fue bueno Pero este muchacho Está muy rápido Así que voy a ocupar otro ¿Está muy bueno? No, está bueno Pero es que hace unos golpes Que se sale del Elegirán Sí Se va a ocupar otro Y ahora voy a elegir yo Yo voy a elegir este, papá Castillo de Peach De Super Mario ¿Ok, papá? Sí Este es bueno, papá Lo malo es que solamente Si te cambias de skin Lo malo es que no tienes diferentes habilidades Solamente te cambias el color Hubiera puesto que tuviéramos diferentes habilidades ¿Verdad, papá? Cada vez que nos cambiamos de color ¿Verdad que sí, papá? Pero Eso hubiera sido mejor Pero bueno, algo es algo Yo te voy a borrar Mira, papá Mi impulso es mejor Porque cada vez que 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 le pego a alguien Con mi impulso Me detengo Entonces este es mejor Que me tengan ahí Me dicen que los pueden ir ahí Le lanzó un huele de fuego Se cayó Le lanzó un huele de fuego Y lo maté Sí Papá Creo que ya tiene salgado ¿Viste, papá? Tu super ataque era de esos Sí Oh, qué bueno Ese era el super ataque Toma Vino, papá Casi lo voto Toma 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 Es como Es como los especiales Que tiene, ¿no? Sí Me gustó Te vas a elegir en la siguiente Rony el mismo Yo creo Pues estoy probándolo Miren Este gasto papel No es fácil Papá Se murió Y no perdimos Y no perdimos ninguna vida No perdimos ninguna vida No perdimos ninguna vida Muy bien Yo maté las tres veces a Wario Yo maté Yo le quité todas subidas Porque yo llevo jugando este juego hace años El tercer salto Ya lo tengo Aunque algunas veces presiona el A En vez de presionar el B Ya Elige tú Tengo cajito ¿Este? Tres ¿Este no era? No le importa A ver ¿Era este? Papá Este Sigue mi mano ¿Ven con mi mano? Este Este Ah Sí Daráen Sí porque ahí dice Sería ¿Era este? Daráen Sí Daráen Daráen Porque se llama así Daráen A ver contra quién les toca ¿Verdad papá? Papá ¡Fanscu! Fanscu Papá Mira ya salgo de una tubería ¿Te fijaste? Mira papá Le voy a lanzar Bola de fuego Mira papá Le voy a lanzar Bola de fuego Toma Toma Se cayó Se cayó Toma 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 No papá Cari me tiró Toma Toma Papá Papá Le pegué con una moneda Toma Toma Papá No papá Solamente no falta Gatarlo una vez Vamos papá Vamos papá Pégale No Papá Los pies se quedaron flotando Papá es un Peroazo Pero no estás Crab Como yo Oye Yo aparezco ahí Yo aparezco ahí Adelante siempre Porque Y ahora me toca a mí Ese era de Kirby Papá ¿Era de Kirby? Sí Ahí dice Kirby Arriba Mira Ah De ver De ver Voy a decir De Super Mario A Shanghai ¿Ok papá? O de cual O de cual Es que papá Esta plataforma Te cae Porque mira Aquí estamos Más seguros Ya O sea Los escenarios Que no se mueven Los podemos poner Así grandes ¿Verdad? Pero bueno Yo voy a elegir Este de ahora Y apagó ¿Qué vas a hacer? Voy a elegir Este Ese es bueno ¿Sí? No 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 Ahí dice Simón Pero se dice Simón Simón Ahora Ya usé muchas veces A Luigi En tres combates Ahora sí Que la buena De canela Sí Un buen canela Vamos Vamos Lucina Que te voy a partir La guata Te voy a partir La guata Con mi hecha De animal Crotin Mira Toma 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 Mira papá Me estaba cayendo Y aparecía aquí Me estaba cayendo Y aparecía aquí Lo mataste Es que papá Esas plataformas Desaparecen Me di cuenta Que desaparecen papá Y mira mi cara A ver Vamos 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 Mira papá Pégale Toma papá La manda a volar Me caigo No Papá Papá Es que viste Me estaba cayendo Y aparecía aquí Lo viste papá Que pasó magia Toma 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 Vamos Te lo dije Te reventé la guata Mono Mira papá Ya papá ¿Cuál es elijo? ¿Ese? ¿Ese? Es que los creadores tuvieron unas ideas tan buenas que ahora van a, en un día se va a estrenar el personaje de Cuphead. ¿Sí? Sí, papá. Que lo dije en un video anterior. Ya. Y bueno, está creado por un, mi papá. El Cuphead. Un, 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 un tirador mí. Vamos, Canela. Te toca a ti. Te toca a ti, papá. Tienes muchas medallas. Canela tiene mil medallas. ¿Por qué ahora me llamo papá? ¿Por qué me llamo papá? Soy una papá frita, papá. Por si Canela no es una papá frita. Yo creo que ahorita me voy a poner mi nombre normal. Papá, me voy a poner Canela. ¿Te caíste? Sí, me tiré. Porque no tienes que estar muy en la orilla, papá. Solamente está, es. Quédate aquí en medio. Y espera el rival que ven. Mira, papá, con un aplaudo. Mira, papá. Voy a saludar. De mientras. Hola. Hola. ¿Cómo están, chicos? Espero que estén bien. Bravo. Bravo. Hola. Bravo. Hola, bravo. Hola, bravo. Hola, bravo. Hola. Hola. Toma. Le di el último golpe. ¿Le dimos los dos, papá? Sí. Oye, papá, mira todo el tiempo que tenemos ahora. ¿Te fijaste? Toma. 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 Papá, mira el poco daño que me han hecho. No me han hecho casi nada de daño, papá. Mira papá, no me han quitado ninguna vida Y no me han hecho nada de daño ¿Qué te parece papá? Imagínate me paso el... Imagínate... Ya me han hecho mucho daño papá Ayúdame ¡Toma! ¡Los dos! Está muy buena la música de Canela Claro De Animal Crossing Y ahora me toca a mí Voy a elegir el de... Donde aparece Yoshi ¿Ok papá? Donde aparece Yoshi rosa ¿Donde aparece Yoshi rosa? Sí, donde aparece Yoshi rosa Es de Super Mario Bros 2 papá Papá yo voy a hacer el Ducky ¿Aquí papá? ¿Ya? Es que la verdad que no me hace muy bien su especial es papá El especial que más me hace es el de Yoshi Estoy en duda Voy a hacer Samus ¿Aquí papá? Voy a hacer Samus ¿Santiago Samus? Roy lo toca Contra Roy Mira papá Soy... Es un mí Con el traje de Samus ¿Qué te parece papá? Mira papá No le dejo mover Papá Papá le pegué mucho golpe Mira papá Mira papá Ahí está Yoshi A ver si Yoshi le dispara Vamos Dispárale No papá Yoshi No le disparó Roy Papá Yoshi 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 Se llevó Roy Papá Yoshi Yoshi Se lo llevó ¿Qué te parece? Papá ¿Y Yoshi Rosas No le disparó? No Papá No Papá No Papá Me caí Me caí Me caí por pegar Papá Mira el daño Que le ha quedado el rival Toma Mira papá A mí puede ser Ponte Ya papá Después de unas partiditas aquí Vamos a hacer la última Ok papá Y te tengo que elegir a ti El mapa Elige El mapa Que vas a hacer el último Ya ¿Ese va a ser el último? Sí Ese va a ser el último Y después No vamos a ir Smejercade Ok papá Ok Raze Dodo Papá Voy a ser Yo Yo voy a ser Mi ¿Vas a hacer ese? El bueno ¿Vas a ser el bueno papá? Sí Vas a ser el bueno Darán Incine Incine Tú vas a tener La ropa de color Green Papá Papá Nos adora Papá Ahí arriba Estás tú Mira Es que tenemos que acercarnos Un poco más Toma No papá Me pegó un carro Mira papá Mi cara Está tirado en el suelo Como un Cucato Imagínate papá Ahora pasa otro carro Papá No voy a ver si No tiene lejos Mira papá Me voy en el carro Chao papá Que divertido Cada vez que venga el carro Papá Me avisas Cada vez que venga el carro Me avisas Para que yo me fuga Ok papá Ok Papá Papá Si presionas Lo hace tarde Puedes Cubrirte Un escudo Ahí está No papá Papá ¿Qué me pasó? Papá ¿Qué me pegó? Papá Papá Me mareé Papá Me mareé Ayúdame Papá Mira todo el daño Que me han hecho No Te estoy vengando Te muaste ¿Qué? ¿Desapareció? No Que me lo desapareció Lo dice Cuchicato Tú le mataste Todas las veces Si Y ahora Nos vamos al smash Arcado Ya Arcado Arcado Y después Volvemos aquí ¿Ok papá? Bueno Vamos al baúl ¿Ok papá? Vamos a ver ¿Qué tenemos? Mira papá Tenemos alguna Música Vamos a ver Vamos a ver esta ¿Está buena? Sí Comprada A ver esta No No estamos Así Así Es de Megaman Es de Megaman Juntemos para la otra Juntemos para cuando aparezca otra música Otra música ¿Qué nos toca ver? Bowser 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 Y después nos toca Ice Climber Bowser Y después Ice Climber ¿Qué te parece papá? Que después No va a tocar Papá Yo voy a hacer Bowser Furioso De Bowser Fury Ya Siete 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 Uno Ahora sí Ahora sí Que vamos a hacer Muy difícil papá Es que lo bueno Es que tener Este modo difícil Nos da a los jefos Más épicos Mira papá Un combate Que no hicimos nunca Qué malo papá Qué malo Papá Papá Pégones Papá ¿Qué haces ese rollo? Lo mató el rayo Papá Se levantó Nos faltó Uno Vamos Bien No Papá El 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 anillo Se le salvó Entonces se rebotó En él Y se salvó Papá Papá Hay que rescatar A la monita Que está ahí dentro Mira papá Hay que rescatarla Rescatamos A nuestra amiga Papá Y no la pudimos rescatar No sé Parece que la rescatamos Después de comer Papá Papá Me saltaste mi cabeza Y me caí Y me caí yo Nos caí con el río Porque lo quería agarrar A ver Papá No hay que morir Tanto espejo Papá Cuidado Que eso Te puede empujar El vacío Si lo toca Pero papá La estoy disparando Pero papá La estoy disparando Si Ya Lo estoy Lo estoy Esperando Toma Mira papá No le pegas papá Aprovecha para pegarle Toma La dejamos Tanto Nos aprovechamos Para pegarle Viste papá Le pegué Con mis pies El jugador Papá Contra Samus Ok papá Lo que me gusta De los combates Es que alguna vez Nos pueden tocar Minijef ¿Verdad papá? Papá Salta Mira papá Te voy a enseñar Un ataque super bueno Si saltas Y haces la palanca Hacia abajo Y presionas Hacela Puedes hacer un ataque Pero te caíste Ya no aparezco nuevo No porque No porque No es más cercano ¿Cómo la palanca? ¿Para dónde Al lado? Mira Esa es la Tactián Saltando Y haciendo La palanca Hacia abajo Y presionándola ¿Vale? Se me fue el especial ¿Puedo? ¿Puedo? ¡Vamos! 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 ¡Vamos Alberto! ¡Vamos Alberto! ¡Qué bueno esto! ¿Viste cómo había matado Al otro? Le pegué Al super ataque Y encima También le pegó A mi rival Mira papá Encina Roy Encina Roy Y Charizard Mira papá Le estoy Camando Mira papá El foco Fútil Ahora Papá ¿Por qué Somos pequeños? Papá Mira todo el daño Que le hicimos Y todavía No se muere Por fin Se murió Papá No me pegas Con esa mano Con la camina ¿Por qué Vamos a hacer No se cortan Sus uñas? Debbie ¿Cómo? No papá Viene el nido Y rosa Que te mira Y te mata No me lo puedo creer Papá Vamos a morir Papá Yo me encargo Del nido Y rosa Que te mira Y te mata ¿Ok papá? ¿Cómo te mira y te mata? Papá Papá Mira la guota Que te puse Papá ¿Por qué ahora Tienes una guota? ¿Eh? Toma Y así se llama El nido El nido Existe la vida Real Y te pego Una guota Por abajo Casi te doy ¿Verdad? Mira papá Se me rompió el cuerpo Yo creo Imagínate mi cuerpo Ahora solamente tengo cabeza Brazos y piernas Papá Papá El jefe El jefe Este fue un jefe Mini jefe creo papá Sí papá Es el mini jefe Es el mini jefe Y a papá Hay que derrotar al mini jefe Bien ¿Qué te parece papá El ataque que te enseñé? Sí viéndeme aquí en la cabeza Con el ataque ¿Con el ataque nuevo? Sí Mira ahí voy Con el ataque Toma No Este ataque hacia abajo Es uno de los mejores Ataques de Bowser Por eso papá De hecho Mira papá Todo el daño Que le hace Le hace muchísimo ¿Verdad papá? Papá Le esquivaste La bola de fuego Sí ¿Cómo que sí? Si no la esquivaste ¿Pero? Si no la esquivamos No Papá Esquivo Mi ataque ¿Por qué? ¿Por qué? No 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 Fui peor que tú Papá No No papá No papá me murió No Papá Morí Morí papá Se acabó Por un Con la pantalla blanca Es el mini jefe Eso ¿Verdad? Parece Tomarás que para que te salgas corriendo Tienes que atarnos fuerte Bien 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 papá Vamos No coja nada papá Eso solamente está para timarnos Vamos Falta 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 Papá Solamente camina Te puede enguviar Mira papá Mira papá Como me Me buvió Mira 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 Es un bug Papá Es un bug Chao Hoy casi nos traga el cañón Imagínate Se traga el cañón Cañón ¿Cuál es ese tío? Mario Ese fue Mario Ese fue Mario papá Vamos contra Mario Oh Le hice una foto Le hice una foto Un poco Le hice una foto Le hice una foto Este Mario Este Mario El Papá No Papá Bueno este jefe está entretenido ¿Verdad papá? Sí A ver Bueno con la manera de matamos a Mario en la primera fase ¿Verdad, papá? ¡Mira, papá! ¡Es el caso que le di! ¡Papá, ¿cuánta vida tiene? ¿Le vas a tener que pegar mil golpes, papá? ¡Bien! ¡Matamos al jefe! ¡Los matamos, papá! ¡Estuvo entretenido! ¡Muy bien! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! Este jefe me ha hecho. ¡Buen trabajo! ¡Aleman Mario para el contrato! ¡Busé! ¿Y qué nos tocó un jefe bueno, verdad, papá? Sí. Un jefe ultra bueno. ¡Ahora vamos a ver la foto con Pusé! ¿Verdad, papá? Un jefe ultra jefe. Un jefe ultra jefe, Mario. ¡El demás era Mario y el de Mario! ¡Mira, papá! ¡Mira, el bússer se llama Mario! Sí. ¡Mira, papá! ¡Conseguimos el api y un pelo por el mini! ¡Mira, papá, todo lo que conseguimos! Sí. ¡Mira, papá, hasta conseguimos dos maletas! ¡Chócala! Muy bien. ¡Ahora nos toca con Ice Climbers, papá! ¿Quién? ¡Ice Climbers! ¡Presiona el bússer! ¡Presiona el bússer! ¡Mira, papá, yo voy a hacer este! ¿Ya? ¡Rojo con azul! ¡Ice! 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 ¡Climbers! ¡Ice! ¡Climbers! ¡Ice! ¡Climbers! ¿Ya, papá, tú vas a hacer ese? ¡Sí! ¿Ya, papá, a dónde vamos? No sé. ¡Papá! ¡Para adelante! ¡Para el otro lado! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Listos! ¡Ya! ¡Apréndete las habilidades de este personaje! ¡Yudem, mientras le pego! ¡Vamos! 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 ¡BREEN! ¡Oh! ¡Listos ya! ¡Ryu! ¡Ryu y quién! ¡Ryu y quién! ¡Mira! ¡Soy un grande! ¡Wow! ¡Cómate! ¡Cómate por cierto grande! No, 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 no. ¿Tocó el tambor había una cosa? ¿Destuyó el tambor? ¡Noooo! ¡Te caí, te caí! ¡Me caí yo! ¿La bomba? ¡La bomba las explotó! Ah, ¿no la vi? No, no, no sé que estaba jugando. De hecho, papá había visto mi cara. ¡Batazo! ¡Mira, papá! ¡Mira, papá! ¡La cara de otro! ¡Venga, papá! ¡Venga! ¿Por qué? Yo le golpeo, por eso está con él la posición. Sí. ¡Papá! ¡El equipo Animal Crossing! Sí. ¡Mira, papá! ¡ your'ramboy! ¡Mira, papá! ¡¿Cómo hago yo?! ¡No! ¡¡¡papá! ¡ya me caí! ¡¡Mira, papá! Hacele cosas a ver si puedes avanzar un poco, papá, te tiraron. No, ahí estoy. Casi te tiran. Dice, papá, si se cae tu amigo verde, pues, si se cae tu amigo amarillo, papá, pues te quedas solo. Si no tienes el... Papá. ¡No! ¿Dónde estoy? Oye, se estaba jugando. Papá, voy a coger esto. ¡Toma! ¡Lo piqué! ¡Mira, papá, con la montaña! Mira, es lindoso. Con lente, ¿qué hay ahí? ¿Estás guatapelado? ¿Y por qué no guatapelado y se va a congelar? No, se lo va a subir en el hielo. ¡Papá, mira! ¡Hay alguien ahí dentro! Sí. Ya, pero, mira, después vemos quién está dentro. ¡Papá, ya sé quién está! Está King Carrol. Ah, ya. Muy bien. ¿Por qué King Carrol está teniendo en la casa de Donkey Kong? ¡Toma, King Carrol! ¡Donkey Roll! ¡Donkey Roll! ¡Donkey Roll! ¡Vamos, Donkey Roll! ¡Vamos, Donkey Roll! ¡Vamos, Donkey Roll! ¡Roll! ¡No! ¡Papá, me fui en el... Papá, me llevó el agua. ¿Sí? Sí. Vamos, papá, intenta matarnos o avanzar un poco. ¡Bien, papá, no te han pegado mucho! A ver... ¡Bien! ¡Bien, papá! ¡No! ¡Bien, papá! ¡No! Papá, dame, dame, dame ¡No! ¡Bien! Ahí está el oso Se va a tirar agua también Se va a tirar un piquero al agua ¿Alguien? Para Loutena y Pit ¡Listos! ¡Mira papá, este mapa es muy grande! Papá, ¿no se acuerdas de Dios? ¿Papá? ¿No te caes por ahí? ¡Mira papá, hay mucho mapa! ¡Mira papá, hay mucha parte donde luchar! ¡Mira papá, ahora es el metálico! ¿Papá, qué? ¿Qué le pasó? ¡Papá, esa mona tiró! ¡Papá, hay que matarle a la mona! ¡Papá, a la palutena porque... ¿Lanza cosas? Papá, me... ¡A ver! ¡No! ¡Opa, el montaño apareció de nuevo y no me cedió! No ¡Papá, la bomba! ¡Papá, la bomba te... ¿A dónde estoy? ¡La bomba te explotó! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Alcanzaron! 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 ¡Mira papá, todavía hay más! ¡Este mapa es muy grande! ¡Yo creo que...! ¡Papá, mira tú el daño que tienes! ¡Hasta se puede subir a las platas del árbol, papá! ¡Este mapa está genial! ¿Verdad? ¡Hay muchísimo donde moverse! ¡Guau! ¡Este mapa es muy bueno! ¡Papá, mira dónde estoy! ¡Papá, me quedé encima de la plataforma! ¡Estoy quieto! ¡Mira papá! ¡Se murieron a la vez, papá! ¡Y yo lo maté! ¡Mira! ¡Pinch y Mario, papá! ¡El equipo Mario! ¡Mira papá, los bloques también se pueden pulsar! ¡Mira papá, lo que me tocó! ¡Me tocó algo para dejar a Pinch! ¡Enterrá a Pinch, papá! ¡Los bloques se pueden presionar para que te salgan objetos! ¡Como el juego de Mario! ¡Está muy bien hecho este nivel! ¿Eh? ¡Mira papá cómo le hace el barril como loco! ¡Mira! ¡Espérate papá, que le voy a sacar una foto de esto! ¡Mira Mario! ¡Le sacamos una foto a Mario mejor! ¡Mano! ¡Jory Klein! ¡Ahí está! ¡Esta es la más buena la de Mario! ¡Verdad papá! ¡Verdad papá! ¡Verdad papá! ¡No! ¡Papá me ahogué! ¡Ah! ¡Me tiró un cañonazo Mario! Un cañón de sol negro, esos que tienen en Mario Esos que se transforman en cañón, en bala negra ¡Ah! O sea que salen de... ¡Una bala! ¡Una bala negra! ¡Esa bala me tiró! ¿Tomó la bala y te la tiró? ¡Ese transformó en bala! ¡Esa bala me hizo esa bala en Mario Odyssey era muy útil! ¿Verdad papá? ¡Vamos! ¡No! ¿Eso? ¿Eso? ¿Eso que esquivó? ¿Eso que esquivó era la bala que me estaban diciendo? Sí ¿Eso era la que tiré? Sí ¡Papá! ¿Cuál será el jefe? Primero hay que correr Y bien el jefe bueno Este es el correr súper fácil Simplemente corre Sin ningún problema Del portal Está como en aquellas vidras papá No... No... Plan No... Tienes papá, voy a esperar por mal Bueno ¿Cómo? Lo esperaste mucho Fájate Por esperarme mucho Papá, dos Dos más de acá Este jefe es difícil Sobre todo cuando son dos Papá, mira No, papá Papá Papá, papá Dejate de recibir daño Uno de los trucos Mejor es el dejar de recibir daño Y seguir pegando Pero por ejemplo aquí me dejo recibir daño Y le sigo pegando Ese es el truco Dejarte de recibir daño Y seguirle pegando ¿Ok, papá? Vamos bien No, papá No, papá No, papá Matamos a los dos, papá Mira, papá Le di el último golpe Y mata a los dos Me voy Debajo al infierno Mira, papá Guau Papá Hola, papá Mira, papá Ice Climbers Kirby ¿De verdad? ¿De verdad quieres hacer transformación con Kirby? ¿Me lo pones en el servicio, papá? No te lo puedo creer No te lo puedo creer Hola, papá ¿Pero qué es esto? Es un pequeño Ice Climbers Ay, tengo los bolas ¡Papá, conseguimos el Ice Climbers! ¿Sí? Mira, papá El alquilito del Ice Climbers Guau Me dice Mira, papá Los mismos colores que yo tengo ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Por qué? Solamente porque soy muy buen jugador Me dieron lo de mi color ¿Tú ves? Sí Ah, muy bien Mira, papá ¿Y lo puedo mover más? Claro Guau Ya Bueno, vamos a ver si podemos comprar algo en la tienda ¿Aquí, papá? Mira, papá ¿Puedo comprar? Tiene muy poco de ello Pero si puedo comprar músicas A ver De sube el Match Plus No está tan bien Ni un niño Esa Esa es alguna Compra, amor Mira, papá ¿Con qué me quedé? Con nada Y bueno, para despedirnos Vamos a mostrar La canción de Smash Que aparece al principio Papá Que tenemos el mal asalto Ya, bueno Que no la vemos desde tiempo Desde Desde muchos capítulos Parece que no la vemos desde Desde el primer capítulo Desde el primer capítulo que subí Ya Con toda la ronda de Luis Y parece que no lo volví a mostrar Así que Atento, papá Que no hables Para que lo vean ¡Listo! ¡Tres, dos, uno! 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 Y pues bueno, chicos Por aquí lo vamos a dejar Y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!